Con su permiso, señor presidente. Para el restablecimiento de la red hidráulica, se tiene en este momento una cobertura del 90% de la población a través de la red de distribución de agua potable. Se espera que el 30 de noviembre se tenga una cobertura al 100% de lo que se tenía antes de la presencia del huracán Otis. Se han rehabilitado los sistemas de captación hasta por 3.585 litros por segundo, volumen superior al que se obtenía antes del paso del huracán Otis. Para atender a toda la población, se requirieron y se tienen que rehabilitar plantas de rebombeo y potabilizadoras para poder llegar a distribuir estos 3.585 litros por segundo. Se han distribuido 60.386.000 litros de agua a través de pipas, esto bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han desasolvado 49.700 metros lineales de alcantarillas y colectores de aguas residuales. Se realiza la limpieza y desasolve de ríos y arroyos en 11.285 metros en Acapulco y 970 metros en Coyuca de Benítez, esto para tener limpios los cauces antes de la siguiente temporada de lluvias. En lo que se refiere al abastecimiento de gasolina y diésel, al día de hoy se encuentran en operación 66 gasolineras de las 78 que existen en la región, lo que representa un avance del 84.6%. Se han puesto a disposición 2.374.900 litros de combustible para el apoyo de la emergencia.